No puede ser, partidos a las 10 de la noche, aparte de que para el aficionado es una auténtica mierda, hablando claro y mal, creo que a las 2, 2 y media de la mañana había jugadores todavía comiendo, teniendo un partido el viernes, creo que nos estamos cargando el fútbol.